Gente de mi país y especialmente mis fieles soldados, no hay labios humanos que puedan expresar la gratitud que siento hacia el Dios misericordioso que me ha permitido estar en medio de ustedes en este día en cual los ángeles del cielo y de la creación de la tierra nunca podrían haber pensado ni conocido. Antes que nada, quiero decirles y hacerles entender que este día es un día en el que comienza un nuevo capítulo en la historia de la nueva Etiopía. En esta nueva era, una nueva obra está iniciando que este ver de todos nosotros llevará a cabo. Si deseamos ser una reminiscencia de la tribulación que sobrevino a Etiopía durante los últimos años, solo hablaremos de su historia reciente. El tratado de Huachuli 1889 no fue la única causa de la batalla que se libró en Atua, fue solo un pretexto para el constante deseo que Italia había tenido de gobernar Etiopía. Aunque la gran guerra europea interfirió con sus planes por un tiempo y a pesar de sus protestas externas de amistad, Italia ha revelado en los últimos años los preparativos que había estado haciendo contra Etiopía después de su derrota en Atua. Es a causa de su resentimiento que la justicia prevalecería contra ella. Cuando Italia comenzó a hacer una guerra de agresión contra Etiopía, aunque sabíamos que no estábamos tan bien armados como ella, fuimos en su contra con las capacidades que pudimos reunir. Porque era nuestro deber el de resistir a un enemigo que había venido con el fin de incautar nuestro país, pero ya que era evidente que ella estaba empeñada en exterminar a nuestro pueblo con el gas venenoso, cuyo uso fue prohibido por el derecho internacional, fuimos a apelar a la Liga de Naciones y a reclamar justicia. Como se temía que esta hostilidad iniciada por Italia podría propagarse por todo el mundo y como era una época en que todos los que estaban a cargo de la responsabilidad del gobierno estaban tratando de salvar al mundo de la catástrofe que ya se había abatido. Ellos estuvieron trabajando para lograr la comprensión del mundo para evitar la propagación del incendio. En ese momento nuestro verdadero amigo, Gran Bretaña, nos recibió con simpatía. Yo me quedé allí trabajando, pero estaba constantemente en espíritu con mis compatriotas, cuyo sangre estaba siendo inútilmente derramada y despiadadamente arrojada a manos de los italianos. Estaba junto con mis monasterios y iglesias que estaban siendo quemadas, junto con quienes se vieron obligados a refugiarse en países extranjeros, y junto con los que sufren y están afligidos en el desierto, en las cuevas y en los bosques de su tierra natal. Miles perecieron. ¿Cuántos son los jóvenes, las mujeres, los sacerdotes y los monjes que los italianos masacraron sin piedad durante estos años? Ustedes saben que en Addis Albeba solamente muchos miles perecieron durante los tres días siguientes al día de San Miguel en Yecatit. 12. 1929. 19 de febrero de 1937. La sangre y los huesos de aquellos que fueron asesinados con palas y picos, de los que se dividió con hachas y golpeo hasta la muerte, atravesados por las bayonetas, golpeados y apedrados, de los que fueron quemados vivos con sus pequeños hijos en sus hogares, de los que perecieron de hambre y sed en la prisión, han estado clamando por justicia. Todo el mundo sabe que este acto de barbaria y crueldad no fue perpetuado solo en Addis Albeba, sino que más especialmente en las provincias de Etiopía. No hay casi nadie que no haya sido capturado y golpeado, pateado, humillado y encarcelado. Ahora vamos a pasar a la nueva historia que está delante de nosotros. Hace cinco años que las fuerzas fascistas entraron en nuestra ciudad capital, entonces Mussolini anunció al mundo que había establecido un imperio romano en nuestro país Etiopía. Él creía que la tierra que él declaró que había conquistado siempre estaría en sus manos. El heroísmo del pueblo etiopí es conocido en la historia, pero como no teníamos el puerto a través del cual accedíamos a la importación de armamentos modernos necesarios para nuestro pueblo, no pudimos obtenerlos. 52 naciones condenaron a Mussolini por su obra, pero se jactó de su hecho violento y no prestaba atención a su condenación. Los últimos cinco años han sido años de oscuridad para ti, mi pueblo, pero nunca perdiste la esperanza y poco a poco la propagaste en las colinas etiopías. El enemigo nunca se atrevió a acercarse a las montañas en las que ustedes estaban, porque soportando cada bosque duro y aflicción, ustedes los guerreros de Etiopía salvaguardaron su libertad durante los últimos cinco años. Pero a pesar del hecho de que él no podía conquistar el país, aún así gastó muchos miles de millones de liras diciendo que estaba civilizando lo que no podía contener. Él gastó todo ese dinero no porque deseaba mejorar la condición del pueblo etiopí oprimido o para mitigar la injusticia que había hecho, es porque quería establecer una colonia fascista en nuestra tierra sagrada de Etiopía y de imponer en ella el reino de opresión que él había planeado. El trato de exterminar a la raza etiopí sin siquiera tener en cuenta la idea de darle a la administración de un mandato o de un protectorado que en todo caso habría sido considerado un yugo pesado para un pueblo libre. Pero todo el dinero que se podía contar con los mil millones y todos los armamentos preparados sirvieron a un propósito que Mussolini nunca tuvo la intención de llevar a cabo. En el momento en que Italia reveló sus intenciones de entrar en la guerra con el fin de ser capaz de arrebatarle a la derrotada Francia tanto como le fue posible, el número de soldados, la cantidad de dinero y las armas que había enviado a Etiopía fue enorme. Las tropas regulares que ella concentró no fueron menos de 250 mil. Ella también acumuló provisiones para muchos años en caso de que fuera rodeada, confiando en y jactándose de la invencibilidad de esta fuerza militar, el gobierno fascista procedió a la plantación de un régimen totalitario en nuestro país. Pero sucedió algo que el gobierno fascista no tuvo en cuenta. El espíritu de la lucha que es esencial en la guerra moderna se reveló en ustedes. Adversarios formidables. Ustedes fueron capaces de destruir a un enemigo que era superior en número y en equipo porque ustedes son un pueblo poseedor de valentía y de misericordia y porque cooperaron y conocían las estrategamas de la guerra. Las tropas británicas que luchaban por los derechos humanos en otros frentes de la guerra necesitaban tiempo para estar listos para acudir en ayuda de Etiopía y liberarla. Pero ustedes, guerreros de Etiopía, acosaron al enemigo, cortaron sus comunicaciones, los acosaron y los restringieron a sus fortificaciones. A pesar de las grandes cantidades de tropas en las que él puso su confianza, se dio cuenta de que el pueblo etiopí de un extremo al otro de él y su gobierno lo odiaba. Eseo también sabía que era imposible para él vivir en un país y en medio de un pueblo así. Incluso usando gas venenoso y bombas y por sus atrocidades, él ya no podría esperar disfrutar de un señorío de un país cuyo interior fue sovacado. Se dio cuenta de que los soldados que lo rodeaban eran adversarios más poderosos que él. Gastó el dinero y la osadía que se le dio para el encuentro de sus adversarios. Luego miró a su alrededor. Si acaso podía encontrar algún lugar donde podría esconderse en Etiopía, pero no pudo encontrar refugio. Cuando llegó el momento, nuestro gran aliado, el gobierno británico, se preparó para lanzar un ataque adecuado contra nuestro enemigo. Tan pronto como supe de esto, partí de la lejana tierra de Sudán que nos confina en el oeste y entré en el centro de Goyam. En Goyam nuestro enemigo había fortificado posiciones fuertes, poderosas tropas, aviones y artillería. Al comparar el número de nuestros soldados con los del enemigo, nos dimos cuenta que teníamos un soldado por cada 20 de los suyos. Por otra parte, no teníamos artillería y aviones de los que podríamos disponer a voluntad. El hecho de que yo me encontraba en medio de mis guerreros, a la vez atrajo a muchos miles de hombres y el miedo y la ansiedad de nuestro enemigo se incrementaron en esa medida. Mientras que mis soldados hostigaban y cortaban las comunicaciones del enemigo y después de haber conducido sus tropas a través del Abay, Nilo Azul, fueron persiguiéndolos hacia Shoah y Begander. En ese momento, oí la buena noticia que las tropas imperiales británicas tenían con una velocidad incomparable. Ocuparon nuestra ciudad capital y se empujaron hacia Desi, en el norte y en el sur, Chima. De la misma manera, las tropas que partían del Sudán destruyeron la fortaleza de Kerén con fuerza maravillosa y derrotaron completamente al enemigo. Y como llegó la hora de mi regreso a mi capital, reuní a mis soldados que estaban dispersos en todas las direcciones en la búsqueda de nuestros enemigos y me encontré en mi capital el día de hoy. Estoy extremadamente feliz de haber podido llegar aquí a la cabeza de mis soldados. El enemigo que ha sido encontrado en mi camino ha sido derrotado y se ha roto el poder del rival común. Estoy profundamente agradecido a Dios Todopoderoso que me encuentro hoy en medio de ustedes en mi palacio del cual el gobierno fascista ha huido. Un nuevo día. Gente de mi país, Etiopía. Hoy es un día en que Etiopía está extendiendo sus manos a Dios en alegría y gratitud y revela su felicidad a sus hijos. Este día en el que el pueblo de Etiopía se libera del yugo extranjero opresor y la servidumbre eterna y en el cual estoy capacitado para unir a mi pueblo, a quienes amo y a quienes he anhelado, será honrado como un día de fiesta que se conmemorará anualmente como un gran aniversario de Etiopía. En este día vamos a recordar a esos guerreros heroicos que, decididos a no rendirse a la gran carga transmitida a ellos por su padre, realizaron sacrificios derramando su sangre y rompiendo sus huesos por la libertad de la tierra que amaban y por el honor de su rey de reyes y su bandera. La historia de Etiopía será testigo de estos, nuestros guerreros. Las tribulaciones y aflicciones que nos acontecieron durante los últimos cinco años y que no pueden ser relatadas y contadas con detalle, será una gran lección para todos nosotros. Y con la industria, la unidad, la cooperación y el amor grabado en sus corazones, serán un gran incentivo para que ustedes puedan ser mis colaboradores en los asuntos de Etiopía que tengo en mente. En la nueva Etiopía, quiero que sean un pueblo indiviso y dotado de libertad y igualidad ante la ley. Ustedes tendrán que unirse a mí en mis esfuerzos para la prosperidad del país, para las riquezas de los pueblos, para el desarrollo de la agricultura, el comercio, la educación y el aprendizaje, para la protección de la vida y los recursos de nuestro pueblo y para la perfección en las líneas modernas de administración del país. Es mi firme deseo y propósito hacer mérito a la bendición con que Dios en su misericordia nos ha visitado. En primer lugar, al mostrar nuestra gratitud a nuestros aliados, los británicos, por la liberación de los soldados imperiales para combatir al enemigo común en otros frentes y mediante el suministro de tropas siempre que puedan ser necesarias. En segundo lugar, para hacer un trabajo beneficioso para el pueblo y el país mediante el establecimiento en nuestra Etiopía de un gobierno que proteja la fe y hacer que se respete y garantizando la libertad de las personas y la libertad de conciencia. Lo que yo finalmente anuncio a ustedes, mi gente, es que hoy es un día de regocijo para todos nosotros. Hoy es un día en el que derrotamos a nuestros enemigos. Por lo tanto, cuando decimos, alegrémonos todos con el corazón, no sea nuestra alegría de cualquier otra manera que en el Espíritu de Cristo. Amigos, no devolviendo mal por mal, no caer en las atrocidades que el enemigo ha estado practicando en su forma habitual, incluso hasta el último momento. Tengan cuidado de no estropear el buen nombre de Etiopía por actos que son dignos del enemigo. Veremos que nuestros enemigos serán desarmados y enviados de la misma manera que vinieron. Como San Jorge que mató al dragón es el patrón de nuestro ejército, así como el de nuestros aliados, vamos a unirnos con nuestros aliados en la amistad eterna y la amabilidad con el fin de poder estar de pie contra el dragón impio y cruel que ha surgido recientemente y que está oprimiendo la humanidad. Les exhorto a considerarlos como a un hermano y a una hermana y a mostrarles su amabilidad y consideración. Discurso seleccionado de su majestad imperial, Jalis Lazo I, elegido de Dios, León conquistador de la tribu de Yuda, Rey de Reyes, Emperador de Etiopía. 5 de mayo 1941.